Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre New World vs San Lorenzo por la fecha número 8 de la Copa de la Liga Argentina temporada 2024. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para New World se empezará el encuentro queriendo tener un buen inicio próspero, tratando de ver cómo jugar rival para amortizarse el espacio que deja y teniendo una buena otra idea de juego, debido a que en el segundo tiempo van a tener un buen equilibrio de la cancha para terminar el partido, solventando alguna dificultad que se lo pueda presentar, mientras que para San Lorenzo empezará el encuentro queriendo tener un buen comienzo, tratando de superar una lesión del jugador o expulsión del jugador, en la cual van a querer imponer su juego para el segundo tiempo, teniendo un poco más de claridad en el partido, finalizando hacia el encuentro queriendo atacar constantemente. Debido a que en este elector de Tarot me estará indicando que terminarán empatados. Y ahora voy a ver con el otro más de Tarot, para poder confirmar esta predicción, sabiendo que este partido se jugará este próximo domingo 3 de marzo del 2024. Partido correspondiente al grupo B, en la cual Newers empezará el encuentro queriendo tener una buena renovación del juego, tratando de tener un buen semblante para imponer su juego y querer que estará distinto para el segundo tiempo, ofreciendo un juego bien vistoso para terminar el partido nominando al rival por la fuerza. Mientras que para San Lorenzo empezará el encuentro queriendo mantenerse con cero, para tomar un poco más de pasión del juego, lamentándose por aquellas situaciones de juego que hayan desperdiciado, debido a que en ese tiempo van a tener que asociarse entre sus jugadores para finalizar el partido nominando un poco al rival. Debido a que en esta lectura Tarot me estaría indicando y confirmando que terminarán empatados. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.